Oh my god Si tú no la quieres me la llevo yo Ella es una reina, es una bendición No lo digo solo por admiración Sé cómo se siente comiendo ese bombón Baby, te ves amazing Ese cuerpo ya me tiene faded Baby, te ves amazing Ese cuerpo ya me tiene faded Dame un poquito, yeah Pa' quitarme el estrés Dame un poquito, yeah, yeah, yeah Dale pita palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Dale pita palo Dale, dale, dale Palo, palo, palo Dale pita palo Palo, palo, palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo She tie tie, took it tie tie To your back, chatted right, right Send me picture You know what's up The whole night she a ride, ride Pa mi big cut, mi slice, slide Met the top night, now she tic-tac Up like ding-bang real fast My squad we be danger Me got the fire like one shit Call that major, yeah son All I think y'all dem love When dem see me broke it up Now you bend down low When you see me eat this booty on the beat Ta'll be naughty, there you don't need A bit pick up Killian Ca'll dem knows I be winning Dale pita palo Palo, palo, palo Palo, palo Palo Palo, palo Palo, palo Dale pita palo Dale, Dale, tale Palo, palo Dale pita palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo Somos gente libre En la calle eso es lo que dicen No te hagas el ciego, di que viste Que nosotros somos gente libre Somos gente libre En la calle eso es lo que dicen No te hagas el ciego, di que viste Que nosotros somos gente libre